Vamos a cambiar de tema y nos referimos ahora al abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, que es propietaria del aeropuerto Punta Cana, Miguel Valerio, declaró que la Suprema Corte de Justicia, un órgano de mayor jerarquía jurisdiccional en el sistema judicial dominicano, rechazó el recurso del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Que todas las actuaciones que se otorgaron para dar esta concesión fueron incorrectas y que el decreto del Poder Ejecutivo otorgado en transición al Grupo Abrisa es nulo de todo derecho porque violentó todos los procedimientos administrativos. Es decir, no debió ser concedido en la forma que se otorgó y además de que el decreto que se otorgó excedió la potestad del presidente que únicamente podía validar la decisión del IDAC o no, que nunca se pronunció sobre ese proyecto. En ese sentido, con esta sentencia de manera definitiva, el Aeropuerto Internacional de Bávaro ha quedado sepultado y es necesario que el Poder Ejecutivo en los próximos días proceda a derogar el decreto que cedió ese aeropuerto al Grupo Abrisa y a la vez anular el contrato. Miguel Valerio también recordó que la justicia dominicana había fallado en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro mediante la evacuación de siete sentencias en su contra.